Oye, estudiante de National University College y los centros de extensión NUC-IBC Institute, las clases comenzaron, pero ahora a distancia. Es bien fácil, es bien fácil, comunícate con tu profesor a través del correo electrónico que te dio la institución. Tu profesor te enviará los trabajos que debes realizar y una vez los completes, se los envía por vuelta de email, por texto o hasta por WhatsApp en National University College y los centros de extensión NUC-IBC Institute no quieren que tus planes se vean afectados, hay alternativas. Así mismo es, así que comunícate hoy con tu profesor a través de email y si tienes cualquier pregunta llama ahora mismo al 1-800-917-8687 o al 787-589-8227 para ayudarte, Alex. NUC-IBC Institute demuestra de qué estás hecho. Bueno, nos vamos con las preguntas fáciles. Esto en la casa le encanta las preguntas fáciles. Por aquí tengo su nombre, por favor. Lisbeth. ¿Lisbeth de qué pueblo? De Calley. De Calley, qué bueno que está con nosotros hoy. Mira, Natalia es de Calley. Sí, lo sé. ¿La ha visto por ahí? Claro. La ha visto por ahí, muy bien. Ok, Lisbeth, yo voy a comenzar a hacer preguntas. Usted va a tener un minuto para contestar todas las preguntas que pueda. Si usted logra contestar, la mayor cantidad se lleva gracias a National University College 200 dólares en efectivo. ¡Eso! ¡Qué bueno! Lisbeth, 200 pesos son buenos. Son buenos y más ahora. ¿Usted está trabajando? Estoy trabajando tiempo parcial porque nos bajaron un poquito las horas, pero ahí vamos. Muy bien, ¿dónde trabaja? De recepcionista. ¿Es qué? De recepcionista. Ah, muy bien, muy bien. Y ella es recepcionista, le gusta el merengue, el reggaetón, es de Calley. ¿A usted le gusta el merengue? Sí. Me encanta. ¿Te encanta el merengue? Claro. ¿Con quién usted vino hoy? Sola, mi esposo está en casa con mis hijos. Ok, su esposo está en... Ok, a seis pies, como quiera decimos... Vaya para allá. ¿Cómo se llama su esposo? Melvin. Melvin, estamos a seis pies de distancia. Ponme una música y un merengue. ¡Ole! Ahí está, ahí está Melvin. ¡Muinta de huepa! ¡Báilalo! Ahí está, mira cómo baila Lisbeth, mira cómo baila Lisbeth. ¡Le mete, le mete! Ahí está, huepa. ¡Huy! Ahí, a seis pies, no te pegas, a seis pies. Allá, allá. Ahí está, huepa. ¡Hu, hu! ¡Hu! ¡Stop! Oye, Lisbeth. Muy bien. Tienes entretenido a tu esposo en tu casa. ¡Eje! Él no se aburre. Muy bien. Lisbeth, ¿vamos a comenzar? Tengo la primera pregunta, Alex, la tengo. La primera pregunta, ¿cuál es? La tablilla de Alex, ¿es paro y paro? Me supieras que yo no sé. No, ni yo tampoco, que sé yo. No me acuerdo de la tablilla. Ok. ¡Un minuto! Preguntas fáciles, por 200 dólares, ya. ¿Cuál es el único animal que tiene 10 corazones? Paso. Lombriz de tierra. Próxima. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Paso. Génesis. Próxima. ¿Qué arma, según la Biblia, utilizó David para vencer a Goliat? Paso. Una onda. Próxima. ¿Cuál es la película más taquillera de la historia? Titanic. No, Avengers. Próxima. ¿Qué sobra en esta relación? Córnea, pupila, pituitaria. Retina. ¿Qué no va ahí? Paso. Pituitaria. Próxima. ¿Para qué sirven las cejas? Paso. Impide que el sudor llegue a los ojos. Próxima. ¿Qué dos tipos de carga eléctrica existen? Paso. Positiva y negativa. Próxima. ¿Cuál es el nombre artístico de Robin Fenty? Paso. Rihanna. Próxima. Aproxima el número 58 a la decena. ¡Tiempo! 60. Pero bailas bien merengue. Sí, sí. Lipe, que nadie te diga eso porque tú bailas bien merengue. Sí, sí, sí. Y hasta ahora vas ganando, Lipe. ¿Está bien? Estamos. Ok. Para que ganes es bien fácil. Lo único que ninguno que viene ahora tiene que contestar una. Pero estás ahí. ¿Está bien? Lo último que uno pierde es la fe. Dale por ahí bien. Ok. Ok. Próximo participante, venga para acá. Recuerda, un minuto. Preguntas fáciles. Ahí viene Marisela Reyes. Maris. Marisela y le dicen Mari. Sí. Mari, buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres? De Caguas. ¿De Caguas? ¿Y con qué andas por ahí hoy? Solo. Solita. ¿Usted está trabajando en este momento o no está trabajando? No. No está trabajando. Mari, un minuto. Usted me contesta todas las preguntas que pueda. Si no las se las sabe, me dice paso y voy con la próxima. ¿Está bien? Mira para allá Mari. Preparada. Comenzamos. Preguntas fáciles por 200 dólares. Tiempo. Ya. ¿Cuántos meses tiene un trimestre? Tres. Tres. Muy bien. Correcto. ¿Qué es un animal carnívoro? Que come carne. Correcto. ¿Quién es el alcalde de Cataño? Paso. Félix Delgado Montalvo. Próxima. ¿Cómo se llama el procedimiento de subir la bandera? Paso. Se conoce como un ISAR. Próxima. ¿Cuál es el satélite más importante de la Tierra? Paso. Próxima. ¿Qué tipo de animal es una cacatúa? Paso. Un ave. Próxima. ¿Qué tipo de instrumento es un erque? Paso. Un instrumento de viento. Próxima. ¿En qué hemisferio se puede ver la aurora boreal? Paso. Hemisferio Norte. Próxima. ¿Qué ingrediente usas para endulzar? Azúcar. Correcto. ¿Cuál es el ingrediente principal? Tiempo. Tres. Tres. Vas adelante. Vas adelante. Estudiaste. Muy bien. Mari, pasa por ahí. Próximo participante. Recuerden que el que más preguntas conteste correctamente se va a llevar los 200 dólares. Rosa, ven por aquí. ¿Cómo estás, Rosa? Bien. Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? ¿De qué pueblo tú vienes? De Carolina. De Carolina. ¿Es la primera vez que vienes a un canal? A cualquier programa. ¿Nunca habías venido a un canal? No. ¿Cómo lo ves? Muy bien. ¿Y cómo yo me veo? ¿Igual que en la televisión? Bien guapo. Bien guapo. Ay, gracias. Chacho. Pero tengo que decir algo para no calentarme. Después de mi esposo. Ah, después de tu esposo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Claro. ¿Cómo se llama tu esposo? Elson. ¿Ah? Elson. Elson. Mira, ven acá. Rosa, ven acá. Ahí está tu esposo. Tíralo un besito. Tíralo un besito. No, un besito no. Un besote. Oye, cómo gana esa muchacha. Esta es otra que la cuarentena la está pasando, mira. Bien chévere. Está en chublar. Está en chublar. Mira, Alex, pregúntale por el nombre de la mascota para que tú veas. ¿Cuándo qué? La mascota, la mascota. La mascota. Uno de ellos. ¿Cómo se llama? Tengo tres. Tengo Maldi, tengo DJ y tengo a... DJ. Tengo tres, tengo tres. Pero son perritos. Son perritos. ¿Y uno se llama DJ? DJ Leslie y Maldi. Y otro más que tengo que no lo puse es que es Oreo. Oreo también. Ok. Y a rayos. El próximo le puede poner el Adolfo y queda ahí perfecto. ¿Está bien? Ok. Perfecto. Preparamos. Señoras y señores, preguntas fáciles. Tres, dos, uno. Comenzamos. ¿Cuál es el ingrediente principal del mangú? El plátano. Correcto. ¿Qué es más pequeño, un átomo o una molécula? Un átomo. Correcto. ¿Dónde está la Casa Blanca? En Washington, D.C. Correcto. ¿Quién traicionó a Jesús? Iscariote. Judas Iscariote. Judas, Judas, Judas. Correcto. Próxima. Según la mitología griega, ¿quién es el dios del sol? Ay, sí, sí. Pásala, pásala, pásala. Apolo. Próxima. Según la mitología griega, ¿quién es la diosa de la luna? Pásala. Paso. ¿Qué insecto transmite la fiebre amarilla? El mosquito. Correcto. ¿Qué forma tiene la cicatriz en la frente de Harry Potter? Ay, como una V, una S. Pásalo. Paso. Rayo. ¿Cómo se conoce el tablero dotado de letras y números con el que supuestamente se pueden entablar contacto con espíritus? El juego es el... Tiempo. Tiempo. Cinco, cinco. El cuija, el cuija. El cuija. Ok. ¿Lo contestó esa última? No, no lo contestó. A mitad. Punto cinco, punto cinco. No haga, no haga, que está en cinco. Vale para allá. Ok. Mira. Mira. Vamos para el próximo participante y viene por ahí Valeria. Valeria Pérez. Valeria. Cuéntame de Valeria, Jedy. Bueno, asistente estudiante, tiene por aquí que es de Carolina, le gusta la pizza, el color favorito es rosa. La conozco, ¿ah? Completista. Ahí está. Muy bien. ¿Cuántos años tú tienes, Valeria? 23. 23. Muy bien, bienvenida. Gracias. Valeria, yo voy a comenzar a hacer preguntas. Te toca a ti contestar. Si no sabes, paso. ¿Está bien? Ok. ¿Estamos listos? Sí. ¿Preparadas? Primera pregunta, ya. ¿Qué tipo de animal es una grulla? Una vez. Correcto. ¿Qué combinación de teclas se utiliza para copiar el texto de una computadora? Copy-paste. No. Paso. Paso. ¿En qué año ocurrió el atentado de las Torres Gemelas? 2011. No. 2009. No. 2001. Próxima. ¿Quién es King John Un? Paso. Próxima. ¿Quién pintó la última escena? Da Vinci. Correcto. ¿La ballena? ¿Qué tipo de animal es? Mamífero. Correcto. ¿Cuál es el océano más grande? Atlántico. No. El Pacífico. Próxima. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia. Correcto. ¿Cuál es la moneda de Marruecos? Paso. ¿Cómo se llama la capital de Mongolia? Paso. ¿Por cultivar qué producto es conocido en Guatemala? Paso. Café. Próximo. ¿Qué insecto transmite el zika y el dengue? El mosquito. Correcto. Menciona los tres nombres de las modelos de Puerto Rico. ¡Tiempo! Empató a cinco. Está empate. Sí. Está empate Valeria y Carmen. Carmen y Valeria. Ah, porque me falta uno todavía. Sí. Sí. Ah, venga para acá. Gracias, mi amiga. Nos vemos allá mismo. Bueno. Ahora viene por ahí David Preguntas Fáciles. Viene a desempatar David. David, ¿tú estás trabajando, estudiando o qué estás haciendo? Estudiando. Estudiando. Muy bien. David, ¿de qué pueblo tú eres? Caguas. De Caguas. ¿Estás preparado? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Esperemos. Sí, tú lo dices, está bien. Ok. ¿Estás bien? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Ready? ¿Preparado? David, te estoy vacilando. Dale. Tres, dos, uno, nos fuimos. Menciona los tres nombres de las modelos de Puerto Rico. Gana. Paso. Natalia, Sudeli, Stephanie. Próxima. ¿Cuál personaje de terror es conocido por el viernes 13? La película. Capaz. Jason. Correcto. ¿Qué hace que la luna esté brillando? El sol. Correcto. ¿Qué se suele comer en el día de Acción de Gracia? Pau. Correcto. ¿Cuál es el ingrediente principal de la piña colada? Piña. Correcto. ¿Qué se hace en un café americano? ¿Con qué se hace un café americano? ¿Qué lleva? Café. ¿Y qué más? Leche. No. Agua. Próxima. ¿En qué país nació la cantante Shakira? Fácil. Colombia. Colombia, correcto. ¿Qué actor interpretó al personaje de la película The Mask? Paso. De Jim Carrey. ¿De qué país es la película Amelie? Paso. ¿Qué usas para cortar una carne? El cuchillo. Correcto. La bandera. ¡Tiempo y ganó! Son seis. Falta uno todavía. Estás ganando. Ah, pues perdón. Oye, le pasó por el lado. Me emocioné. Ya quería regalarlo, chavo. Oye. Me emocioné. Viene por ahí nuestro amigo Elson. Elson. Buenas noches. Espero que estés bien. Pégate por ahí, papá. ¿De qué pueblo vienes, Elson? De Carolina. De Carolina. ¿Estás listo? No te escucho por aquí. Hello. ¿Me escuchas ahí? Ahora. Ahora sí. Ok. Déjame darle aquí un poquito. ¿Me escuchas? Ahí. No. ¿Ahí no? Eh. ¿Ahí? ¿Ahí? Ok. Ahora fue. Ok. Próxima. Elson, pegadito, por favor. Tres, dos, uno. ¿La bandera de qué país es parecida a la de Puerto Rico? Cuba. Correcto. ¿En qué dos partes se divide la isla de San Martín? Paso. ¿En qué isla de las Antillas Menores nació la cantante Rihanna? Paso. Barbados. ¿Cómo se llama el perro de Bart Simpson? Paso. Ayudante de Santa. Próxima. ¿Cuál es la frase más famosa de Buzz Lightyear, personaje de la saga de Toy Story? Durísimo. Al infinito más allá. Correcto. Punto. Al infinito más allá. Próxima. ¿Qué significado tiene el color negro en un velorio? Paso. Pluto. ¿En qué municipio encuentra la playa Flamenco? En Culebra. Culebra. Correcto. ¿Qué significado tiene la bandera roja en una playa? Eh, precaución. Sí. No ha tocado la bañita. Correcto. ¿En qué municipio se encuentra la cueva del Indio? Este, Camuy. Tiempo. Cuatro. Adhesivo. Cuatro. Fueron cuatro. Gracias, Nelson. Gracias por estar aquí. Pero. Este fue el último. Eso significa. Gracias, pasa por ahí, mi amigo. Eso significa que el ganador lo es, mi amigo David. Se llevó 200 dólares. Son buenos, David. Te llevaste 200 dólares. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Usted es tímido, ¿verdad? Un poco. Un poquito tímido, pero se llevó los 200 dólares. Qué bueno. Para que usted haga lo que usted entienda, lo que necesite, estos 200 dólares. Muchas, muchas felicidades, David. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico gana. ¡Vamos!